He laughs at fear, afraid of nothing. He does not shy away from the sword. He cannot stand still when the trumpet's down. He has given me a lot of joy and sadness because we have had a lot of fun together, so I am very happy with it. He is a great yegua and a tremendous exemplar. I am very happy with it. I am very happy with it. I am very happy with it. Lejos, el mejor caballo que he montado en mi carrera como jinete ha sido Penrose. Siento que es una yegua tremenda. En el momento preciso para mi carrera, para poder destaparme, me ayudó a ganarme un grupo uno. Con ella nos entendimos a la perfección. No hemos salido de la tabla de las veces que la he montado. Siempre he estado en el primero o segundo lugar. Es una yegua que tiene una calidad, tiene un temperamento, que son de los caballos campeones. Para mi ella es el mejor caballo que he montado en mi carrera como jinete. El último 150 metros, Penrose, cuatro cuerpos, mantiene muy fácil el primer lugar. En el segundo se trata de ubicar Chamuyenta y gana Penrose, segunda Chamuyenta. En los últimos 200, Penrose aumenta su ventaja a dos cuerpos, tres cuerpos sobre Disney Princess. Penrose fácil, segunda Disney Princess, tercera Hey John, cuarta canterita, Penrose cuatro cuerpos y gana Penrose. En el último 200 con Penrose, tres cuerpos, aumenta a cuatro. Segunda Moqueteña, tercera Hey John, cuarta Inesprinci, quinta Mantelady por fuera. Muy fácil, gana Penrose. Segunda cinco cuerpos, queda por los palos. California One por los palos, mantiene tres cuerpos de ventaja sobre Penrose. Tercera La Bruji, California One dos cuerpos, cuerpo y medio sobre Penrose. Esta por fuera sigue acortando distancia, va igualando al puntero, pasa al primer lugar. Segundo California One, fácil Penrose, dos cuerpos, dos cuerpos y medio. Y gana Penrose a California One. Finales, pasó al primer lugar Penrose. Segunda queda Tinkerbell, tercera Hey John, cuarta por pasión. Último 200, Penrose cinco cuerpos, segunda Hey John, tercera por pasión. Cuarto por el centro y va a pasar al segundo lugar, Soy Orgullosa. Gana fácilmente Penrose. Segundo Mancini, tercero abierto Nuevo Maestro, cuarta por el centro Penrose. 400 metros finales, acortan distancia Nuevo Maestro con Penrose. Penrose, pasa al primer lugar Nuevo Maestro por fuera, segunda Penrose a pescueso. Tercero Mancini, cuarto California One, reacción a Mancini. Último 200 con Penrose en la delantera por el centro sobre Mancini de pescueso. Tercero California One, cuarto Nuevo Maestro por fuera. Penrose sigue en la delantera, aumenta su ventaja a un cuerpo último metro. Si gana Penrose. Penrose, segundo Mancini, tercero Nuevo Maestro, cuarto California One. Cuarta Penrose, 400 metros finales y pasa por fuera Penrose a primer lugar. Segunda Margaret Marina, tercera Hey John, cuarta queda Sos Bellísima. En el quinto se ubica por los palos, Soy Orgullosa. 200 metros finales Penrose, hay cuerpos. Segunda Hey John, tercera Margaret Marina, está pasa al segundo. Tercera Hey John, cuarta por los palos, Soy Orgullosa. Muy fácil Penrose, siete cuerpos, Soy Orgullosa, pasa al segundo. Gana fácilmente Penrose, segunda siete cuerpos, Soy Orgullosa. Tercera Margaret Marina, cuarta Hey John. En el quinto por pasión, siete ante Lady. En el séptimo queda por los palos, Chamuyenta. Últimos lugares para Sos Bellísima, Lud y Lucía. Sos Bellísima, Lud y Lucía. Sos Bellísima, Lud y Lucía.